hola cómo les va bienvenidos una vez más a nuestro futuro hogar el día de hoy me gustaría mostrarles este pequeño trabajo que acaban de hacer hace unos cuantos días yo no pude estar acá solo mi esposa vino a ver cómo lo estaban haciendo lo que hicieron acá es de que vino una retroexcavadora y comenzó a aplanar todo este espacio porque acá arriba es donde va a ir el estacionamiento y aquí abajo es donde vamos a hacer un pequeño porche en esta área que se ve acá miren así es como se ve entonces la retroexcavadora vino y aprueban o bien este pedazo y así es como lo dejo miren aquí es la está aquí va a ser la entrada hasta hacia nuestra nuestra casa donde va a estar la sala y de este lado es donde les digo que vamos a estar haciendo este pequeño porche ese yo lo voy a estar haciendo más adelante y aquí van a ser un pequeño muro perimetral de contención más que todo sería este muro que va a venir por acá vean va a venir el muro todo esto para acá y de este lado es donde vamos a estar poniendo la cisterna de agua del agua que va a venir de la calle del agua potable podríamos decir aquí es donde va a venir miren está bien profundo y la razón por la cual tuvimos que pagar una retroexcavadora que hiciera esto porque el suelo acá es muy duro súper súper duro entonces por eso fue que lo tuvimos que pagar y acá arriba es donde va a estar el estacionamiento de los carros y también de este lado ya aplanar un poquito de este lado miren y aquí es donde vamos a estar poniendo los las jardineras aquí todavía como les digo acá tenemos que hacer demasiado demasiado trabajo tenemos que aplanar todo muy bien de hecho yo no había estado acá hasta ahorita estoy viviendo entonces esta es mi primera vez que estoy viendo cómo quedó esto de este lado es donde va a venir el biodigestor aquí es donde va a venir toda la tubería y aquí es donde va a venir a dar y de aquí vamos a tirar una tubería que se vaya directamente para abajo donde va a pasar donde pasa el desagüe no es desagüe pero ahí es donde pasan todas las aguas grises para que no caiga nada acá del lado de nuestro huerto aquí es donde vamos a poner todos los árboles frutales y ahorita viéndolo bien como dejaron acá la verdad si se ve un poquito de desorden como les digo esta es la primera vez que lo estoy viendo pues no me lo esperaba que fuera a quedar así pero a mí no pasa nada yo voy a venir lo va a tener que arreglar poco a poco pero no puedo hacer nada hasta que no quiten todas las reglas que están por allá eso sería el primer paso quitar todas las reglas y luego ya comenzar a aplanar todo aquí tenemos que aplanar bien todo para poder poner bien los bancales luego que ya tengamos los bancales pues ya ya comenzar a hacer diferentes cosas este árbol que está acá lo vamos a tener que quitar este está porque está muy grande está muy delgado y cuando hay mucho aire comienza a moverse como que se fuera a caer posiblemente el otro lo vamos a estar quitando pero miren ahí se puede dar cuenta las los cuchillazos de la cuchara de la retroexcavadora de tan duro que es este suelo y vaya que el el arquitecto tuvo que pagarle a alguien que lo hiciera porque si no imagínense hacerlo a mano hubiera sido mucho 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 trabajo y aquí habíamos puesto unas cuantas jugambillas vaya que no se lastimaron y miren todavía están las raíces de los árboles las grandes aquí hay una y del lado ya tenemos otra tenemos dos grandes entonces aquí todavía tenemos que hacer demasiado trabajo más seguro esta semana voy a venir ya hacer todo aquí tenemos que aplanar todo esto lo que voy a hacer es comenzar a hacerla vamos a hacer unas gradas en primer lugar luego cuando esté aplanado vamos a mover toda la tierra para ya para poder comenzar a hacer los bancales y que ya se comience a pelmazar el suelo si no va a haber mucha se va a estar lavando mucho el suelo y eso es lo que no queremos miren de este lado es donde vamos a estar poniendo el gallinero esta parte que se ve por acá por acá en todo este plazo donde va a venir el gallinero va a venir como en una escuadra podríamos decir como en una cuchilla donde está el árbol va a venir para acá este arbolito de sauco se va a quedar del lado de afuera y en todo esto así es como se va a ver y de acá arriba es donde vamos a estar poniendo los perros pero si es como el terreno cuando lo compramos era un terreno sin ladera y poco a poco lo hemos ido modificando ahora ya sólo nos hace falta lo último del trabajo ya poco a poco también nos estamos trayendo todos los las plantas que tenemos en la casa temporal que estamos viviendo hoy nos trajimos como alrededor de 7 u 8 plantas voy a descargar y ya les sigo mostrando bien cómo está todo acá estos fueron los arbolitos que traje hoy traje uno de aguacate traje uno de hibisco obelisco uno de guayaba y también traje uno de sauco y también traje unas cuantas matas de eneldo estas las vamos a estar sembrando dentro de unos días de la parte de abajo pero si viéndolo bien acá es mucho trabajo lo que hay que hacer más que todo planificar bien y dejar todo a nivel que estás jugando eric tierra que estás haciendo con ese palo pero qué estás haciendo ahorita estábamos analizando cómo vamos a hacer el área del estacionamiento y aquí va a ir un muro de contención de 6 metros por un metro 50 de alto pero decidimos de que este lado lo vamos a correr que inicialmente el muro de contención iba a venir acá pegado a la pared pero ahora lo que vamos a hacer es correr un metro y aquí vamos a dejar unas gradas ya para poder salir de este lado porque antes allá era donde íbamos a dejar las gradas y acá vendría el muro de contención y aquí vamos a estar echando cemento y aquí ya teniendo todo el estacionamiento listo todo el exceso de tierra ya lo podemos usar del lado de abajo para hacer bien los bancales esta tierra no se puede usar para bancales porque es pura arena miren esto si no serviría pero si lo podemos usar para base eso sí se podría usar les quería mostrar bien cómo vamos a estar haciendo lo de los bancales de este lado vamos a agarrar un poco de la tierra que está del lado de arriba y la vamos a bajar porque aquí vamos a hacer unas gradas luego que bajemos esta tierra la vamos a poner acá de este lado mire luego que ya tengamos la tierra vamos a asegurarnos que esto quede plano 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 ya cuando ya tengamos todo plano ya vamos a poder comenzar a armar los bancales que van a ser jugo culture pero primero queremos organizar todo entre unos días vamos a venir y vamos a comenzar de este lado a quitar todo ese exceso de tierra para acá abajo más o menos que quede a un nivel como el nivel que tenemos acá y así ya para poder comenzar a hacer cosas de este lado porque si ya se nos está acabando el tiempo de que tenemos en la casa temporal ya nosotros tenemos que comenzar a pasar para acá y todas estas maderas que están acá las vamos a tener que ir sacando porque abajo están los los troncos de los árboles que son los que vamos a estar usando porque los vamos a usar los vamos a estar cortando y vamos a usarlos para hacer un muro de contención del lado de arriba pero el primer paso es emparejar esta parte luego cuando ya esté emparejado vamos a ir sacando las esas raíces de los árboles que sacamos cuales están muy grandes y vamos a ver dónde las ponemos para ir emparejando esta área también de acá que amigos ahorita no voy a estar despidiendo de ustedes pero les voy a dejar como hizo el trabajo la retroexcavadora espero que les guste gracias por haberme acompañado nos vemos hasta la próxima dios los bendiga cuídense adiós hola qué tal bienvenidos otra vez al huerto de obvi hoy nos tocó venir con nuestro bebé acá a grabar porque pues obvi está trabajando y hoy vino la retroexcavadora y va a arreglar la parte de donde está el parqueo y también donde van a ir los bancales ahorita les vamos a estar mostrando antes de abrir el agujero para el biodigestor tienen que mover los troncos de los árboles que se recuerdan cuando venimos a cortar los árboles para poder construir la casa pues eso es lo que están haciendo ahorita moviendo los troncos los queríamos colocados en otro lugar pero es muy pequeño el espacio para la retroexcavadora entonces se están colocando donde pueden con mucho miedo de que vayan a lastimar las plantas que tenemos ya las familias que tenemos sembradas pero esperemos a que todo vaya bien el motivo por el cual se está apagando la máquina para que se haga el lugar de una persona es porque vean vean cómo se mueve la máquina tratando de sacarla poco de tierra es demasiado dura la tierra lo bueno es que es muy segura para la casa porque ni siquiera con temblores vamos a tener problemas ahora están empezando en la parte del del garage ahorita están como ven ahí están arreglando para pues sería la parte de enfrente donde salimos de la sala se va a hacer un pequeño muro y vamos a emparejar esta área de acá también y aquí tenemos a nuestro pequeño fan de las excavadoras de ziola ahora están trabajando en la parte de la entrada de la sala es bastante trabajo el que hace falta aún ya casi va terminando de hacer la grada y los albañiles marcaron para que se pueda ver hasta dónde tendría que llegar ustedes se cuenta qué tipo de suelo el que tenemos creo que no se ve bien por la luz y la sombra de ahora pero este es el agujero para el biodigestor allá arriba está trabajando ahorita la máquina tratando de emparejar un poco el terreno donde va a ser el parqueo y así es como va quedando para esto ya van dos como dos horas de la máquina ya trabajando y ahora ya empezaron a abrir el agujero para la cisterna ya casi tres horas de trabajo pero esperemos a que ya pronto vayan a terminar y ahora y pues cuando vengo con el nene pues no me puedo acercar al agujero por el momento y ahí está la máquina pero ya casi van terminando y 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 ¡Adiós!